Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio, si mal me equivoco, el cuarto de... Hola y muy buen... Arranca Serpi, por Dios Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Rage 2 Serie que estáis apoyando bien, pero por desgracia, Youtube os está poniendo difícil Porque si en las últimas semanas iba todo perfecto, pues últimamente va mal Pero bueno, dejándonos de tonterías, hemos hecho ya el segundo directo de secundarias Y hemos desbloqueado un arma maravillosa De hecho os la voy a enseñar ya mismo Que, bueno, le hemos desbloqueado a la pistola de colono Que la verdad que no tiene ningún tipo de interés Y... esto Y esto os garantizo que es magia Y si no me creéis, pues... Vamos a mejorar antes de empezar Recordad que si os mola la serie ahí, dejad rico lino like ahí por ahí Chévere, chévere, chévere bien Y... ¿Qué mejoras tengo? Recarga veloz, capacidad de cargador Yo creo que en este caso capacidad de cargador Y... ya no me quedan puntos de mejora Así que no puedo hacer mucho más Pero... pero, pero... Jejejeje Este no es un arma corriente No es un arma común No es... Un arma de paz y amor Es un arma... De completa... ¡PACIFICACIÓN! Jejeje Básicamente... Con esto metemos unos dardos Y luego echamos un gancho En el cual... Mandaremos... A la vergue A los enemigos Y... Cuantos más enemigos pillemos Y más lejos Mandemos el gancho Más divertido es todo ¡Epa! A ver, por favor Estoy presentando aún el episodio No me interrumpáis Os sabéis, eh Que no era buena idea Molestarme Así que hay gente, ¿no? Por desgracia no hemos desbloqueado mucho más Hemos hecho chorraditas por aquí Y chorraditas por allá Pero bueno Oye, al menos ha sido divertido Jejejeje Esto por aquí Y... Por si no os habéis dado cuenta Que se me ha olvidado poneros en situación Vamos a continuar con las principales Recordar que la historia La hacemos aquí Focus Y en ella, pues Ahora tenemos que ir al centro Eden A intentar tirar Una de las cápsulas No No debería Bueno Ah, vale Mira, justo Y... Bien Vamos a pararlos en la puerta Eh... Vaya Pues igual no los puedo parar a todos Dale prisa, Doc Si fuera otro juego Te diría que igual sí Pero... Estamos matando Capullos Así que todo lo que sea destrucción Incluso para mí, eh Es bienvenido Creo que casi tengo la clave Voy a pintar Uy Lo siento Eh, tú vas un poco blindada Para esta situación, eh Me gusta como suena Y no he leído subtítulo Pero era muy evidente esa frase Tienes acceso presidencial Control de misiones Está en la tercera planta Vale Y entiendo que el ascensor No funciona Ya no quedan muchas en órbita A ver A ver Y si yo tenía que conseguir acceso presidencial Porque esta gente Está aquí A ver Por favor Idos de mi edificio Soy el presidente Este arma Hombre En exteriores Es más divertida Ups Estáis muy débiles Claro Tengo un problema Y es que He estado Haciendo las zonas De alto nivel Donde son nivel 7 Y toda esa hueá Y pues claro Ahora me sabe a poco Estos señores Mueren muy fácil Son de papel Espero que haya un boss o algo Me divertiría mucho ¿Hola? ¿Alguien en casa? Vale Tengo que subir Pero antes Hay que bajar Porque obviamente Tenía pinta De que iba a haber Cosas que lootear por aquí Aquí hay que partir La cara hoy Qué lástima Otro bloqueo Bueno ¿Es molesto? Puede ser Ah y esa habilidad Es lo que vamos también Pero la verdad que tampoco Es un poco sosilla Tiras un escudo Como si fuera Halo Y ya está Hola Buenos días Gracias por dejarte caer Open sesame ¿Qué coño? Eso Es tu billete de salida De aquí Me gusta la reforma Que habéis hecho En este sitio Chicos A ver Por favor ¿Seguro? Pues permíteme Que insista Toma Disfruta Soy una máquina De destrucción Nuclear Yo soy prácticamente Indestructible Yo soy prácticamente indestructible A ver Siri Soy el presidente Yo mal Y por favor Saca un par de Rumbas Me hubiese gustado Que soy un cerrado Una cápsula ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver Serpil No estás firme apuntando Así que Disfruta un poco De la masacre No siento Se te ha caído eso Creo que igual Tienes que pasar Por el oculista Y tú también He hecho Esto lo podría haber hecho Cualquier persona Recuperando Porque tengo La sensación De que va a caer En mi cara Ah, bueno Hola Bueno Casi te quedas sin presidente Pero más lejos de ello Todo bien Vale Buenos días Presidente serpiente Espero que funcione Aquí no me dice nada bonito Me imagino que aquí habrá algún arama O Algo de ese palo Tiene que haber algo Seguro Aquí está Lo has encontrado Enciéndelo Yo me ocuparé del resto Pronto Ese superordenador Bailará al ritmo De Kavashir Todo está encendido Parece que funciona bien Fantástico Ahora el proyecto Daga Recibo una señal Del exterior De la ecocapsula Varios mutantes De combate De la autoridad Se dirigen Hacia tu posición Ahora dime que Hay algo divertido aquí Para pegarme contra No Pues por desgracia Ha sido muy Triste todo esto O sea Ha estado bien la misión Me ha gustado La cantidad de capullos Por metro cuadrado Que hemos tenido que matar Pero esperaba Una mejora Esto Wow No sé si eres consciente Del tamaño De ese bicho Que encima Tiene escudo Esto Wow Esto Wow Al menos hace poco daño Vale Te has quedado Sin lo que Narice sea Que sirve eso Tú matar Tú morir ¿Cómo te mato? Vale Creo que no te puedo matar No Sí, sí Te tengo que matar De alguna forma ¡Eh! Vale Tiene que haber Alguna forma De hacer esto Un quick tank ¿Ve? Amigo Hay que romperle Los depósitos Vale Ya lo entiendo A ver compi Me pillas un poco roto Yo creo ya Venga Enséñame el pechito El mejorar el esquive Ha sido mi mejor idea Bueno Una más Venga Tú y yo podemos Vamos a llevarnos bien Grandullón Vamos Y Vaya Disfruta Madre mía La escopeta Le machaca la cara Durísimo Recarga Y duérmete Los mutantes de la autoridad Ya no son una amenaza Todo en orden Ah Qué rapidez Sin duda Estás a la altura De Frodo Vale Bueno Ahora terminarás Tu parte Del proyecto Daga Así es Con este equipamiento Será coser Y cantar Además Te gastaré Tiempo de sobra Para crear Otras proezas Científicas Que te serán De gran ayuda ¿Cómo qué? Pues proyectos De carácter científico Que te permitirán Hacerte más fuerte Y resistente Y en última instancia Te ayudarán A ¿Cómo decirlo? Darle caña A la autoridad Suena estupendamente Bueno Bueno Ya hemos explicado La última rama De proyectos Y en esta Permite llevar Más infusiones De salud Bueno Coleccionables Coleccionables Esto me gusta Y esto también Localizador de ferrita Taladro de ferrita Imán de ferrita Esto me gusta mucho Absorción de impacto Esto me gusta aún más Localizador de drones Espía Y disruptor de ganadas Me gusta más esta Porque luego aquí tenemos Disruptor de drones Bla 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 La verdad que tampoco La rama del doctor Tampoco es que sea la más útil Pues Siguiente misión Tenemos una aquí Y otra aquí Pero Debería ir Al laboratorio del doctor Porque hasta donde sé Cuando matamos A los mutantes De las secundarias Gigantes Nos debería Dejarle entregar Unas médulas gigantes Que se farmean Por ahí Para algo Para qué Pues Me imagino Que cuando entremos En la casa del doctor Lo averiguaremos Y si no Pues iremos a hacer Las siguientes misiones De esta gente Tranquilos Hombre Que ya he estado aquí Quizás me ha venido Un poco arriba Vale Doctor La próxima vez Denme el ponte listo Hola Doctor 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 ¿Me has hecho perder el tiempo? Pues sí Nivel 8 Nivel 6 Nivel 8 Deberíamos hacer secundarias De coches Pero antes A ver Tenemos la misión de ¿Cómo se llama esto? A ver por favor La señal Y esta se llama Bajo la superficie Me gusta más la señal Me suena a aquella película De Oh ¿De quién era esa peli tío? No No puedo hacerme ¿Por qué no puedo hacer TPA? Ah es verdad Aquí dentro no te puedes hacer TPA Nada Pues nada doctor Muy útil Su colaboración Sí Ya me marcho Kabashir Esperaba que Poder entregarte Las médulas Supongo que tendrá que subir A nivel 7 No Te lo tomo al 8 Whatever ¿Qué se le va a hacer? ¿Todo bien? Un meteorito del Fortnite Oh Autoridad A mí me suena igual La verdad Vale Pues Vayamos a La señal Aquella peli La verdad que fue una peli Que causó sensación Igual algunos de vosotros Es muy pequeños Que era esta peli de aliens Que se veía la invasión Desde el lado puramente civil Y de hecho No aparecían aliens Casi hasta el final De la peli Pero molaba mucho Como Aquella peli Molaba bastante La típica peli Que estaba en boca De todos Frackle entonces A ver Turbo Yayo Turbo Yayo Turbo Yayo Hola ¿Qué me ofreces? Bulo ha desaparecido Y sin su información Estamos en un punto muerto ¿Por qué? Verás El codificador Debería permitirte Burlar la seguridad De la autoridad La cosa Es que necesito Calibrarlo Según sus sistemas Actuales Si no No va a funcionar Envié a Bulo En una misión Pero desapareció Del mapa Y antes de que llegaras Recibí esto Un mensaje suyo Mars Aquí Bulo He localizado Una antigua guarida De la autoridad Creo que puedo Acceder a su red Y averiguar Qué sistema de seguridad Están usando Pero tengo compañía Mars Los ocultos inmortales Acechan en las colinas En busca de tecnología Y presas Intentaré pasar Desapercibida Tenemos un respira En el eje Cojadla Y llevadla A la guarida De los decoyadores Mars Cierra un papilla Los ocultos inmortales Son unos enfermos Torturan por diversión Sí, sí Ya me maté un montón de ellos ¿Por qué estás en sitio? ¿No te vale de dos? Hasta luego No te preocupes Nos encargamos Vale ¿Dónde se supone que está? Oh, aquí cerquita ¿No? Sí Os voy a enseñar también Otra cosa que hemos desbloqueado Que no os he enseñado Principalmente porque No ha dado la Situación Y es Al subir a nivel 7 Creo que al científico Por desgracia Sin ninguna misión Ni nada No digo porque Seis un poco sosete La forma de obtención Sacamos Un nuevo vehículo Que la verdad Facilita muchísimo La exploración de secundarias Salvo las vehiculares Que es Ícaro Y esta cosa Aparte que nos ponen Tercera persona Vuela Obviamente Vuela Evidentemente Como si un aerodeslizador Vuela en función De la altura del suelo Pero bueno Estoy a punto De terminar Mi investigación Pero me falta Un componente Esencial Ven a verme Al laboratorio Ya voy Doc Ahora mismo no Cross el cuadrado No me gusta Como suena eso Y entonces Pues con esta wea Vamos mucho más Cómodos Rápidos Y la verdad Y la verdad Que si podemos Apreciar más Las pistas Y podemos Aprovechar Para hacer esto Que es Vas lentecito Vas lentecito Vas lentecito Así Vas así Y Pilla esa altura Eso si Como no hay rampa Te la pegas No es mi Convención Ahora mismo Estoy llegando A la guarida De los decolladores Bien Uno lleva encima Un locus Un dispositivo esencial Para los espías Emite una señal Que podrás recibir En esta frecuencia Muy ingenioso Se están matando Duramente O sea Hola Señal de gulo Dos Señal de gulo Tres Huele a trampa Esto que te cagas Gulo ¿Estás aquí? Está dentro De este edificio Seguro Lo raro Es que esto No esté plagado De enemigos aún Ahí está Epa Eso ha sido Sin querer Gracias Por ponérmelo Más fácil La verdad Que las armas De vehículos Son horrendas Contra Los enemigos De suelo Pero bueno Hola Disfrutad del salto No me he comado De estas balas Que son extremadamente lentas Señor Disfrutad del salto Ojalá Podéis dispararme A mí mismo Para ir a zonas Alejadísimas Del mapa Disfruta Bueno Si prefieres Una muerte Por bala Yo te doy muerte Por bala La vez Plato A ver Que esté recargando No quiere decir Que esté Débil Hola Buenos días Ese tiro Ese tiro Ha sido Un ratonazo Raro O sea Ratonazo mío Eh No Vale Una lástima No tener Sin asalto Vas a obligarme a usar Un arma Que para nada Me gusta Es bruta Venga Ups Ups Tengo el teclado Un poco tocado La barra espaciadora Eh ¿Quieres morirte? Por favor Para este Para estos enemigos Me gusta mucho más El fusil de asalto Pero no tengo munición Ahora mismo ¡Holi! ¡Holi! Ahora sí Pobre Pobrecito Eh Hola Me preguntaba Si teníais un poco de azúcar ¿Me permites? Me sobrará tu casco Esto por aquí Esto por allá Y ¡Poder ruso! ¡Hombre! Un ninja Toma Disfruta Ráfaga ¿Qué tal ninja? ¿Tú qué eres? Aparte de un futuro cadáver Eh Vamos a bajar un poco de altura Por precaución Vale Sí Es Creo que mi predicción Contra esa cosa grande Fue totalmente óptima Me corta tanto el rollo esta arma Es que voy a sacar No Ahí Voy a sacar La buena Pensé que me habían disparado por la espalda Disfrutad del salto ¿Esto era todo? Pobrecitos Bueno Nivel 9 con Aquí John Separ Eh Si mal me equivoco En esta zona había un cofre de ar Que estos cofres siempre están chéveres Bueno 5 repuestos de mejora de vehículo No seré yo Quien vaya a decir nada al respecto Y Seguramente La Traga matarratas Estará Al final de este ascensor Muchas gracias Que haya Siempre Música De acento Gulo Muerta Pero la señal sigue activa Debe de haberse tragado El locus Lo siento Gulo La cosa se va a poner desagradable Los ocultos me han trincado No he podido huir Estoy en un contenedor Me da que no te voy Volveré a ver Que sepas que eres La única persona Hombrada Que he conocido Tienes las coordenadas De la guarida De la autoridad En este locus Voy a tragarme Este trasto Tal y como me dijiste Con la esperanza De que no me abra Ni el canal Con el que rastres La señal Para encontrarme Adiós Amigo Adiós Malas noticias Gulo Ha muerto Mierda La voy a echar de menos Yo no Adiós Supongo que Nos veremos En el otro lado Viaja amiga Ella dio la vida Por esto El locus Con las coordenadas De la guarida De la autoridad En marcha Debemos averiguar Que sistema De seguridad Usan Estoy en camino No te pongas sentimental No os pongas sentimentales No tiene sentido Investiga la base de autoridad ¿Dónde está? No Esto es el laboratorio Que vas a ir Acá No, no, no No, no Acá he dicho Seguir objetivo Y como llevamos Este cacharro Que para nada Rápido A vengarnos Por la muerte De un personaje Que nos la traía El Pyro Pero como eso Conlleva muerte Sangre Y destrucción Pues Bien está Lo que Explosivamente Acaba Ya que Viendo el mapa Desde arriba Gana Mira que De normal El mapa es guapo Pero cuando lo ves Desde arriba Me gusta bastante más No es tan grande Como parece Pero bueno Tampoco Creo que me voy a quejar Por ello Sabéis que yo no soy El mayor fan De los sandbox del mundo Hay algo aquí ¿Qué es eso? ¿Un bunker secreto? ¿O? O un sencillo túnel Y claro La autoridad Ahora se nos esconde Por todos lados Mira Dejando torretillas Protegida A ver Protegida Puede que esté De momento Otra cosa Que lo vaya a estar Por mucho más Ya te digo yo Pero a ver Inmortales Inmortales No son Más bien Son muy duros Si exploto Eso Morirán Los de al lado Repite conmigo Serpi Vehículos Y humanos No es bien Me encanta un poco Hacer eso Ah Es una base Abandonada Bueno Puede que aquí Haya Información útil Para como Reventar la cabeza Al capullo de cross Es que esto Funcionará Confía en mí Sé cómo se las gastan Dan una mano De pintura Y lo venden Como el último modelo Ya daremos Con la forma De colarnos En la red De la autoridad Desde aquí Interesante Gracias Por los suministros Serpi El emparador No creo Que esta zona Tiene el suficiente Ancho Y diámetro Para que este Cacharro Saque lo mejor Que lleva dentro Ojo También podemos Coger No creo Que eso tenga Físicas Que podemos Coger cosas Cualquier cosa Que tenga Física Nos vale Para mandarles A la cuenca Creo que vamos a tener Que abrir por aquí Antes ¿Verdad? Bien Munición Esos contraluces Son horribles Hola Contempla tú El tuyo Vale Yo no conozco El vuestro Pero la verdad Es que con todo El respeto Del mundo Me la trae El pyro Knock knock Bueno Mientras Más o menos Tenga que tragar Siempre es igual De Discreto Disfruta Me gusta Me gusta Un poquito Me hace Que es como Un minijuego Izquierda Derecha Tal Vale Como sigáis así Os voy a acercar Yo a mí Y hacer ¡Epa! Esperando A que los matases tú O sea ¿Te quejas? Más gente Que reventar Permitidme Muchas gracias Bugabugabuga Será mejor Que vuelvas Con esta información El codificador Pronto estará acabando Proyecto DAKA Allá vamos Voy de camino ¿Haces todo? Bueno La verdad que el personaje Tiene una cara de De no enterarse De una tremegunda ¿Y ya está? Sí Ya está Entonces Ahora tenemos que Entregarle A este señor Las cosas En fin Veamos Que es Lo que sacamos En conclusión De nuestra Información Espero que me deis Algo bueno Sobre el proyecto DAKA Me os ha gustado Que lo hayan dejado En inglés DAKA Suena Un poco mejor No me contáis Vuestra vida Si no tenéis pegamento O matarratas Turboyallo ¿Sigues enfadado? O esta vez Me vas a mirar a los ojos Ahora sí ¿Funciona? Funciona Como la puta seda Gracias a ti Y al sacrificio De Gulo El codificador Está listo Para ir a repartir Hostias Adelante Cógelo Será tu nuevo Mejor amigo ¿Por qué? Esa pequeña belleza Te ocultará Ante los dispositivos Que intenten penetrar En tu sistema Eso es bueno Te lo aseguro Pero Y es un pero importante Todavía te faltan Dos componentes Uno lo tiene en su poder Luzan Heigar En Wellspring Y el otro está en manos Del doctor Cabasa O sea El tanque Y Podremos poner DAKA En marcha ¿Ya está? Bien Allá voy Vale O sea Por un lado Era el tanque Y lo Del Yayo Que la verdad Que no me ha quedado Demasiado claro Que narices es No es por quejarme Pero no me ha quedado Muy claro Que es lo Lo que Bueno Me imagino que será Alguna mejora para mí Y luego por último Supongo que Será un arma O sea Tienen que dar un arma Espero que esto pase como en Rage Que te den un arma muy tocha Pero esta vez la puedas disfrutar Y de aquí nos iremos a ver A la parte que tengo más retrasada Que es en Wellspring Que es la señora Más que nada porque la tengo a nivel 6, 7 No lo sé Es la El NPC que más Atrasado tengo en general Sentadilla por aquí Sentadilla por allá Ábrete puerta del Ascentensor Hola Hagar ¿Tienes alguna novedad Heigar? Alguien ha extraído los núcleos de fisión de todas las máquinas antiguas Clegg debe de haberlos usado para suministrar electricidad a su estúpida torre Necesitamos otra fuente de energía ¿No decías que tenías buenas noticias? Sí El artilugio que colocaste funcionó de maravilla Escucha esto Es del ordenador de Clayton Estoy harto de ti, Clayton He sido más que paciente contigo Te he apoyado incondicionalmente Pero tú no has cumplido tu parte del trato Empiezo a pensar Que Clegg Clayton No es el hombre grandioso Que afirma ser Hombre, grande es un cacho Te doy una última oportunidad de explicarte Considérate excitado Ve a la planta, Goliath Allí recibirás más instrucciones Esa voz Ese acento disimulado de zombie del infierno Es inconfundible Es que no... ¿Tenemos las coordenadas? Por favor, dime que las tenemos Así es La zona se llama Twin Falls Una guarida de bandidos En poder de los pendencieros Empiezo a pensar que sus matones de poca monta Están conchavados con la autoridad Conchavados Eso explicaría su increíble equipo Sí, esa planta Goliath Es una base de la autoridad disimulada Con una guarida de bandidos Seguro que encontramos en ella Todos los núcleos de fisión de feltrita Que necesitamos Me has leído la mente Seguiré las coordenadas Y veré que puedo averiguar Pues... A partir cráneos Sentadillas Sentadillas Que nos enfriamos en el ascensor ¿Verdad? Mejoras de armas ¿Tengo algún punto? No De coche La verdad que me da bastante igual Porque lo que más uso ahora es el ícaro Así que yo creo que... Tal cual Venga, sentadillas a tope Y a ir a pegar una paliza al gordo ¿Qué por cierto? ¿Dónde estás gordito? ¡Wow! Pero sería una lástima Que haciendo secundarias Desbloqueacemos otro TP No sé, me gusta... A mucha gente os quejáis Esto es en plan... No, no, no No es queja por mi parte Sino al contrario De que... Mis displays son... Muy... Concretos Pero es que yo creo que es... Una de mis gracias Que a mí me gusta centrarme En el modo campaña Que así... El que quiera solo saber la historia Se lo come a tope Y el que quiera secundarias Pues... En este caso os doy la opción De normal No, pero porque ya de por sí Yo soy un hater de secundarias Mi peor experiencia en la vida Y mira que es uno de mis juegos favoritos Fue con The Witcher 3 Que me acuerdo que... Tardé Y prácticamente Me hice un rush Hice secundarias Que me llamaron la atención Pero... De contenido de juego Haría... Yo qué sé Si la campaña es un 20 Por así decirlo Pues haría un 40 Y me acuerdo de esas 100 obrazas Y fue como Me quiero cortar las pelotas Vale, esto es tu y false Bueno, en este caso Más que una guardia de bandido Es un escondite de la autoridad Como decía mamá Un buen ranger Sopesa los peligros Con antelación Y cuando actúas Está listo para todo Ya estoy en Twin Falls Buscaré cualquier señal Que indique la presencia De la autoridad De acuerdo Avísame si encuentras algo Un ranger Masacra Revienta Destroza Y dispara ¡Hola! Cuando empiezas a coordinar Los talentos de habilidades Y demás El juego se vuelve literalmente Como Doom Se vuelve igual de dinámico De rápido De intenso De concentración Si os fijáis En los tiroteos Salvo frases De chascarrillo Como si fuera Un duke nuke en feo No me sale Y no No es que lo Lo hago Porque me hace mucha gracia El representar Ese personaje Este campamento Por cierto Lo tengo desbloqueado En el modo campaña Bueno Como decía Me gusta mucho Representar Un chascarrillo A veces Y en estos juegos De tipo Shooter clásico Yo creo que El meterme en el personaje De un poco ser Imbécil Con un humor Deplorable Uepale Creo que esta vez Me viene un poco arriba A no ser Que tengas en la cabeza El descubierto Me pregunto ¿Qué pasa? Quería lanzar a esa señora Toma por saco Bueno Y se cumplió O sea Que todas las bandas De capullos Están compinchados Con el capullo De cross Coño Un ícaro Pobrecito Creo que ha sido El vehículo Con más sobreuso De todo El juego Y mira Que yo les doy Bastante caña Pero claro Tener que mover A esa ballena Ha tenido que ser Duro ¿Quién me va a dar La bienvenida? Un capullo Dos capullos Tres capullos Bueno Haciendo cuentas Cadáveres Todos Qué recepción Más desaprovechada ¿Por qué no hablas eso Y sacas un bicho gigante? Espero que Espero que ahora me dé un error Y aparezca un mega gordo Vale Al final Wow 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 Qué pedazo de bicho Me da sentadillas ¿Qué pedazo de bicho? Ya he tenido suficiente paciencia contigo Clayton Si no puedes entregarme Wellspring Tendré que tomarla Por la fuerza Eh Eh Hicimos un trato Cross Déjame que te recuerde Que podrás entrar En cuanto ocupe El cargo De alcalde Tu pequeño sueño De ser alcalde Agradezco tu dedicación Clayton Pero estás muerto Entérate Ese sueño Jamás iba a cumplirse Pero Me lo prometiste Me has mentido Has mentido A Clayton Habría preferido Tomar Wellspring Por las buenas Pero tendré Que hacerlo Por las malas Pero yo soy Clayton No le apuntes No, no, no No me quites el placer No me quites el Justo Haber sido Los mutantes Más ricos Del hierro No merecía Morir así Merecía Algo así Un poco más Horrible Hola Hola que tal Ey Ah, que vais con la cabeza blindada Vale Si te empeñas What? Ey, que eso es nuevo Es igual de feo Que los normales Pero en versión Te llamas chungas Yo me pregunto ¿Cross en serio Quiere una humanidad Hecha de Tumorcitos? Bueno Solo por si acaso Te intentan revivir Te dejo este regalo Hola Tenen Tenen Eh, no malas Not bad Es Bonito ver que hay Aún queda algo de tecnología Aunque pertenezca a los mayores capullos De todo el juego Oli Arde Que decepción de revólver Lo siento No Es una decepción de revólver ¿Estás conchabado con la muerte? Eso parece Venid aquí He dicho Get over here A ver Capullo Que vengas aquí Hablemos Vale Quizás esta vez me he pasado un poco A no ser Que nos podamos ir de aquí Es Es muy Quake Esta zona Ya sé que no pertenece Pero Me recuerda mucho A las fábricas De los Skarg Ah Ya no creo Como se llamaban Los malos del Quake Bueno De los Dichos Cibernéticos Aunque quiere decir Que las franquicias De ID Tienen Todas Todas las ideas similares Me molería haber visto Otros Y aceptar a Quake Bien No ese Intento de MOBA Shooter Sino un Quake Quake Como el 4 Que de hecho Tendrá Por siempre Una de las escenas Más legendarias De los videojuegos Cuando te transformaban En el puñetero robot Estáis duros ¿Eh? ¿Os han mejorado? Porque si es así Vaya chapuza Esponjear más balas No os va a hacer Más interesantes Ajá Me queda clarísimo General Soplapó Digo Calvito Porque tengo una Muy 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 Mala sensación Con esto Rollo Que me voy a tener Que acabar pegando ¿Sabes cómo? Con potencia Que divertido Toma coge eso Gracias Muy amable Por tu parte ¿Puedes morirte? Pobrecitos Deben estar Conchabados Con una buena Bala en la cabeza Que acabar conchabados Me hace mucha gracia No sé por esto Existiendo tantos sinónimos Y por eso amo tanto el castellano Por lo jodidamente complicado Que puede llegar a ser Eh ¿Dónde tiene esta vez el logotipo? Ah vale Eres igual de tonto Que tu hermano Bueno Tú tienes un láser ¡Epa! Pensé que te habías caído ya Ah Que putada Va por temporizador Pensé que podía ser Pensé que era por tiempo What? Estaba cubierto No te voy a dejar levantarte Y menos para usar eso Wow Vaya No sé por qué Pensé que sería buena idea Bueno Principalmente porque no hay cobertura Hola Me he vuelto ¿Qué tal por aquí? ¿Me has asesinado de menos? Venga Enséñame los cornecitos No te lo tomes a mal Pero si no te da tiempo Casi ni a levantarte Cada vez que te disparo Bueno No me gusta ese sitio Sal de ahí Sal de ahí Porque ahí no te voy a poder dar Venga Venga aquí un poco Vale Si me obligas a ello Me obligas a ello Eso Mucho mejor Buen chico Gracias por hacerme caso Ya nos queda una solo Venga Tú puedes La paraste de pecho Colorado Y ahora viene el duelo bueno Pensé que no Pensé que no vas a tener El láser O sea Tú eres una versión Pepino de tu hermano Primero me mandan al tonto Para despistar Y luego viene esto Que no eres mucho más triste Pero si eres un cacho más peligroso Claro que no está Y aléjate Que la caída mata Que triste mundo Es el que quiere Llevarnos El calmito Y más o menos Que me puedo cargar A grande yo Pero ¿Por qué algunos Duráis el doble? Venga Date unas vacaciones Gracias por ese barril Muy útil Para mí Voy a empezar A meteros la escopeta En la boca Bueno A vosotros no Hola Me han puesto escudo ¿Para qué? Para ser igual de useless Por favor Cross Espero que esto no sea Todo lo que tienes Porque si no Va a ser muy aburrido Matarte Hombre Iron Man Adiós Iron Man Me imagino que esto Se va a salir Vale Hombre Un láser No debería parar Las balas Pero Dios Ese ha sido Totalmente Copypaste De Quake De Quake De Tom De nuevo De nuevo Ah vale Funciona Ahora Por el otro El que? La próxima vez Agro palos más No tengo tiro En serio Voy a tratar menos Acercándome Volvemos a repetir Jugada Vale Si la primera vez No os funcionó ¿Por qué esperabais Que la segunda pudiese? Vuela Ey Epale Cojamos esta wea Y vámonos A ver Parar 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 What the fuck Sobrecarga Esto ha sido Un poco Tradición Al meterme En un robot Sin ningún Tipo De cobertura Y sabes Que es muy Tradición Quedarme Sin batería En medio De una Grabación Pero Contra eso Ya no puedo Hacer nada Ahora si O no Uff Lo he pasado Un poco mal Alcaldesa Heigar ¿Me recibes? No me llegaba tu señal ¿Qué ha pasado? Bueno Tengo el núcleo de fisión Y Clef Clayton Han muerto ¿Lo has matado tú? No Por las gracias Clef ha dado la orden Por videoconferencia Esos monstruos sin brazos Lo han matado Pero Clef trabajaba para Cross La palabra clave es Trabajaba Cross no estaba contento Con la falta de progresos De Clef Quería que abriera Las puertas de Wallspring A sus hordas Desde su posición De alcalde Eso explica El intento De asesinato Si Eso es Pero Cross Se cansó de esperar Descubrió que Clef Quería engañarle Ahora va por tu ciudad Alcaldesa No si golpeamos Primero Tráeme ese núcleo de fisión Y pondremos en marcha El tanque depredador El proyecto Dada llevará la guerra A las puertas de Cross Bueno a ver Confiamos mucho En que un solo tío Ni un tanque Acabe con un ejército Inmortal Pero Supongo que lo veremos En el siguiente episodio Se despide Se despide Máser De un like Suscríbete Para más Y nos vemos cada día Adiós culebras Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar De tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link De la descripción Gracias